Música Músicos y periodistas han reflexionado sobre los encuentros y desencuentros entre la música, el periodismo y la red de redes en el marco de las jornadas Comunicación, Música e Internet, que ha tenido lugar este viernes en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, organizadas por el Gabinete de Comunicación y Educación y el Departamento de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los reconocidos músicos Gerard Quintana y Adrià Salas, vocalistas de las agrupaciones catalanas Sopa de Cabra y La Pegatina, respectivamente, reclamaron mayor accesibilidad a la cultura para España y Cataluña, denunciando igualmente el poco interés político por fomentar el talento creativo. Los cantantes reclamaron también mayor calidad para el periodismo y menos énfasis en la búsqueda de clics, es decir, en el consumo no reflexivo de información. Por otra parte, mostraron su desacuerdo con la música mainstream, hecha más para el consumo que para fomentar audiencias creativas. El productor Santiago de Songles, director comercial de Dixmed y Blau, conversó sobre nuevas estrategias en línea para el mercado de la música. Jordi Meya y Pau Navarra, director y editor de la revista Rock Zone, explicaron su trayectoria en la creación de una revista musical y los retos que enfrenta el periodista en este ámbito. Esta revista, que optó por decisión propia del paso de formato impreso a digital, considera vital la interacción con el público en las redes para valorar el gusto y las necesidades informativas de la gente. Wake Sound, Block and Roll y Metal Riser, otros proyectos periodísticos sobre la música en las redes, impulsados por estudiantes de la casa, se presentaron también en el marco del evento. Sobre jóvenes, música e Internet, conversaron los cantantes y compositores Cristina González, Diego Domingo y Benja Villegas. Los músicos comentaron cómo las redes y las principales plataformas de Internet les permitieron darse a conocer con sus propias producciones y el uso que hicieron de la imagen y las tecnologías de la información y la comunicación para ofrecer propuestas novedosas para el público, tales como el vídeo interactivo. Las jornadas Comunicación, Música e Internet son un espacio de debate novedoso en la Universidad Autónoma de Barcelona. Por primera vez se han reunido músicos y comunicadores en esta universidad para reflexionar sobre un ámbito dinámico, pero muy importante para la ampliación de la creatividad y la cultura.